Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Like a Dragon Gaiden Joder, que siempre se me olvida Like a Dragon Gaiden para Xbox Series X Vamos a ver que quiero encontrar Hiratai, está aquí Me voy a ir a comprar los Okonomiyakis porque llevo buscando los putos Okonomiyakis un buen rato No puede ser No puede ser Okonomiyakis con ración de hostias in your face Ah, pues no no ha habido ración Señora quiero comprarte 200 Okonomiyakis Gracias Bueno, sí No, es en el otro lado Ajá Ya que estamos vamos a empezar con otra cosita Ahí va Vamos a empezar con otra cosita No No Ok Kei Vamos a intentarlo otra vez contigo Tienes la cara un poco rara Tiene como paseo a un lado ¿Qué? ¿Qué me apetece hoy? Sí Sí Te lo miren ¡Jadiós! ¡Kanpai! ¡Kanpai! ¡Cambio! ¡Llegaron! 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 En el primer lugar, ¡muy bien! ¡Pero te hablan de Kansai! ¡No te preocupes que que ya tenemos! ¿Septos hablan de Kansai? Tiene situaciones por trabajar con la belleza. vea aficiones vamos a ver uuuh, a mi tambien Venga, sí, me la voy a jugar Voy a darlo todo por el todo Le doy un huevo, le doy un huevo Toma un huevo, para ti Le voy a dar un anillito El anillito este que tengo yo por aquí Que me lo encontré por ahí Si le encuentro... Ah, no Le he dado un anillo De la hostia, tío Ni caso Me voy a emborrachar por ahí No tengo ni dinero, tío Bueno, a ver Sí, por aquí hay gente que quiere economiyakis y cosas ¿Qué pasa, colegas? Toma, toma, toma Ves, ya empieza a tener buena pinta lo de... Pa' ti Y el puto con iniyaki Había otro también por aquí pidiendo Toma, takoyaki, pa' ti Encima es gratis Espérate, que aquí hay una de las llaves de esto Detrás de las tortugas No Joder ¿Por qué la gente tiene tan... Tanto hambre? Tanto hambre Club Sunsign Era forno, no sé qué Soy el tío más majo de la historia, tío Es que no puede ser Oye, ¿puedo ir? No, voy a bajar Hostia, 60.000 No, voy a bajar No, voy a bajar Toma, la venga, pilla Se queda hecho un cuadro Anda, mira Anda, mira No, voy a bajar No, en serio Me vais a decir de jugar Y me vais a dar una paliza Que flipas Pues venga, vamos No tengo ni puta idea de jugar No, venga, vamos Bueno, vale Mada golpeo Vamos Ah No sé a cuál ha dado Ah, vale Yo tengo que dar a las A las A las de las rayas, ¿no? 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 Ah, no, no, no Tengo que Tengo que meter esta primero Me voy a dar a golpeo Entra Entra, soy malísimo La voy a meter, cabrón Ah, pues no Es más malo que yo O sea Es como yo jugando de verdad O sea Ay, 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 ay De modo golpeo Ah Pim Olé Ahora está para que Para meterla fácil Ahora la va a meter el cabrón No, pues no la va a meter En serio Tío, estoy hasta los huevos En serio En algún momento Alguna entrará, eh Alguna entrará Lo vamos a tirar aquí 20 años Es que hay que meter la 1 Primero, ¿sabes? Mira, eh Es que no la he metido Es que siempre me la descoloca No, no la he metido No, no la he metido A ver Si le doy así Flojito Ahí, ahí Si le doy Bien, he metido la La blanca Hombre Toma Pocket Pocket Monster ¿Cómo es posible? ¿Y la mete? Ah, hola Likimi sugi da ze A ver Ah, ha, ha Qué bueno Chaburísimo Yo, sí Oっち, ¿no? Casi Hijo de puta Se la he dejado a huevo Bueno A huevo no Porque está 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 La otra puta Venga Flipao Esto Va a que te raro, nena ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Cuatro 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 Te la mete Ah, bueno Gracias Yo, si Yo, si Yo, si Oっち, ¿no? que me ha fallado nada o sea vamos una el otra yo no metemos dos seguidas ya va ganando el a ocho joder tío pero esto es complicadísimo hostias ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah, he ganado! ¿Por qué he metido la última? Vale, entiendo No, no, déjate, no, no, no Quita, quita Bueno, lo has visto, ¿no? Vale, vamos Hostia, de un tiro Molaría, ¿eh? ¡Eh! ¡Bien! Eso es lo que buscaba este señor Fácil Sin tocar las negras, ¿no? Claro Ah, sin tocar las negras Vale ¡Ah! ¡Más flojito! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yous! ¡Yous! No está, ¿no? ¡Fácil! ¡Yous! ¡Yous! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡No, no, 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 no! Vale, ¿y tú? ¿Me estás vacilando o qué? ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Pues me voy Soy buenísimo ¡Qué guapo, tío! O sea, me entretengo aquí con unas cosas Es que me parto el culo Vale, a ver Espérate ¿Aquí qué hay? No sé si es en la calle o debajo No No, es en la calle ¡Vaya! Y voy a ver este señor de aquí A ver qué le pasa Hay que decir Una pelota firmada Mandándola A A cuenca, tío Vale Eh Sí, creo que voy a recoger Todas las llaves Y me voy a ir A abrir todos los Todos los cajones estos, tío ¡Hombre, qué pasa, colegas! Toma, 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 toma Cómo ¡Nolcó, tío! ¡Nolcó, tío! ¡Nolcó, tío! ¡Nolcó! ¡XRíjón! Sino, proszę ¡Málpó, sí! Que está abajo Mira, me queda Vale Me queda una Ahora sí que vamos a correr Muy bien Mira, ha quedado muy bien Ha quedado muy bien Eh, ¿para dónde hay aquí? Sí, por aquí Hola, me queda Me queda Pequeño ¡Ole! Ahora me pararé en algún sitio para comer. ¿Hay algún nombre? ¡Uy! ¡No! ¡Señor! ¡Pues claro que sí! ¡Yo te la canto! ¡Yo te la canto, señor! ¡Sí, yo te la canto! ¡Ah, que tengo que hablar con esta señora! ¡Dale, dale, dale! ¡Le voy a cantar la Silent Night! Silent Night Esta Allá que voy ¡Me ha enseñado cómo aplaudir! ¡Me ha enseñado cómo aplaudir! ¡No! ¡Me ha enseñado cómo aplaudir! ¡Me ha enseñado cómo aplaudir! ¡No! ¡Me ha enseñado cómo aplaudir! Joder, que difícil. Esta es difícil, eh. Oh, que bonito. Es pulsación rápida, tía. Yo no sé cuándo es pulsación rápida y cuándo hay que sostener. Uy, coño. Pone mantener. En unos pone mantener y en otros, joder, si hay que estar pendiente de muchas cosas, tío. No puede ser. A ver, no está mal, no está mal, no está mal. Pero yo ya he cantado lo que tenía que cantar. Gracias, majo. Me voy. ¿Eh? ¿Cómo? Pues mira, va a ser que no, tronco. O sea, cantando 200 canciones. Pues no. Ahí va. Joder. Me van a matar al final. Hostia, si me van a matar. Bueno, 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 bueno. No me esperaba eso para nada. No me esperaba eso para nada. Que no, que no, que no, que no. Hostia, que me matan. No me vais a matar, coño, que voy a... Así me gusta. Este es el de la foto. Otra hamburguesa, tío, en serio. No, 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 voy a la hamburguesa, tío. No, 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 no. No, 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 no. Necesito comerme esta pedaza de hamburguesa, esta otra. No. Esta la vamos a quitar. Eso, eso. Si no, que me voy a morir, tío, en serio. Me voy a morir. me voy a morir mucho espera otra vez os estáis poniendo muy plastas eh, pero que muy plastas eh ah, el Konamiyaki que este quería el Konamiyaki, es verdad dais mucha pereza que tal que tal que tal ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya los tengo todos! ¿Qué quería esta mujer? El takoyaki volador Okonomiyaki volador y takoyaki volador Está flipando, tío. Está la gente muy drogada. Está la gente muy droga Bueno, me las piro Pero ya no quedan más, ¿no? Más llaves No Una foto de no sé quién Nos quedan un montón todavía, ¿eh? ¡Fantasy Zone! ¡Fantasy Zone! ¡Fantasy Zone! ¡Fantasy Zone! Pues me quedan un huevo, tío De De historias de estas A ver ¡Foto carismática! ¡Foz! 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 Que si no, no me van a dejar nunca, tío. ¡Hombre! ... ... ... ... ... ... ... Reza Kame, a ver A ver ¿Sabes qué? Quiero abrir una tienda Kame, un lugar donde puedas intercambiar puntos de Kame por artículos de todo tipo Bueno, lo que vamos a hacer aquí chicos es dejarlo Sí, muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo Adiós Joder con los mensajes